Cada cordobés recicla al año 11,8 kilos de vidrio muy lejos de los 19 kilos de la media nacional. Por eso Sadeco y Ecovidrio lanzan una nueva campaña para sensibilizar acerca de esta necesidad. Y es que a pesar de que en el último año se ha aumentado un 4,4% el reciclaje de vidrio, alcanzando los 3.700 toneladas, aún estamos lejos de los niveles óptimos. Por eso esta campaña que comienza en las tendillas pretende concienciar a través de sorteos para las personas que acierten preguntas sobre reciclaje. Se potencia también que este reciclaje sea de calidad, puesto que en el contenedor verde solo hay lugar para botes, botellas y frascos. Lo que va al contenedor verde solo sean botellas, frascos y tarros. Porcelana, vasos, cristales, espejos, esos no son envases de vidrio y por tanto no pueden ir al contenedor verde. Y eso es muy importante para luego facilitar ese reciclaje, esa economía circular por la que Sadeco lleva apostando desde hace muchísimos años. La campaña itinerante estará los días 2 y 3 de abril en Gran Vía Parque, el 4 y 5 en la Plaza del Moreal y el 6 y el 7 en la Plaza de Andalucía. Los que se acerquen tendrán opción de conseguir el premio mediante un rasca y gana. Los que se acerquen tendrán opción de conseguir el premio mediante un rasca y gana.